Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 157 Tercera parte La ética 155 En esa identidad de la voluntad universal y de la particular se identifican deber y derecho, y el hombre, mediante lo ético, tiene derechos en cuanto tiene deberes y deberes en cuanto tiene derechos. En el derecho abstracto, yo tengo el derecho y otro el deber frente a la misma cosa. Y en el terreno moral, solo el derecho de mi propio saber y querer, así como mi bienestar, debe ser objetivo y estar unido con los deberes. ¡Gracias! ¡Gracias!